¡Ales, mi amorcita! Regálame tu like y yo te regalo mi patita. Mira, está bien bonita. Huele un poquito mal, pero se va a querer toda la vida. Mi hermana pidiéndome robos después de comprar cosas inútiles. Sí, un collarcito de brillitos no es inútil. Bueno, inútil tal vez sí, pero bonito también. ¿Cuál juego de Roblox eres? Vamos a ver qué le sale a la chica. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, es verdad. Ella me da una vibra a ese juego. ¿Hole? ¿Todo fue falso? Nunca me gustaste. ¿Y ahora quién es el que llora? ¿Y ahora quién es el que suplica? ¡Bien hecho! Dicen por ahí que la primera skin que te hiciste es horrible. Yo no sé por qué dicen eso. ¿Por qué será? Ya veo por qué lo dicen. Pues sí, y ni modo. ¿Que nos dé vergüenza nuestra primera skin? Está bien, eso significa que hemos evolucionado. ¿Qué pasó? ¡Oh, my gosh! ¡Qué coreografía! ¡Santo cielo! La perfección hecha baile. Juegos Aesthetics para jugar con tus amigos. Comer arena. Bucarachas confortables. ¡Qué asustiamos! ¡Girasos pata! ¡Súper Aesthetics esos juegos! Miren, va a salir del escondite. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Ay, no! Parece que no lo vio. Parece que no lo vio. Ay, ya se va. Ok, ok. ¡Ay, no! No me asustó. Para nada. Vengo a mi casa. ¿Cuánto sale la casa? Tres millones de robux, señor. Baratita. La quiero. ¿Boc efectivo o tarjeta? ¿Dice que la quiero? No. O sea, robado está. Toda suya. Mi hermosa casa. ¿Quién osa molestarlo y levantarlo de su gran comodidad? ¿Ya vinieron los religiosos? Si la casa no es mía, no es de nadie. ¿Qué tipo tan raro? Bueno, parece que no será de nadie. Roblox check. Vamos a hacerlo juntos. Skin Roblox. Mi skin son unos pantalones de dinosaurio y una camisa con mi carita. Toco, toco, toco. Toco, toco, toco. Ah, Met City. Met City es su juego favorito. Mi juego favorito es... Es... Ay, no tengo juego favorito. Adoptme. Ay, Adoptme. Qué bonitos recuerdos. Brocaven. No tengo juego favorito, pero Brookhaven sería una buena opción. Agregue Brocaven que tal vez no sabías. Hacksitos, oh sí, yo quiero hackhacksitos. El primer hack es poner un caballo y poner Wolf y subirte al caballo y así estarás girando en el aire. Ah, parece magia. ¿Qué clase de brujería es esta? El siguiente hack es mandarle solicitud a tu amigo y después salirte y ya cuando te unas tu amigo estará así y ahora le mandas solicitud del hombro y soltarlo y así quedaremos pegados. Y si salto, él también salta, pero lo más difícil es caminar. Parece una mochila, sería un amigochila. Y si te subes a una moto con este hack, ¿pasará esto? Oh, ok. Ay, Brocaven, nunca deja de sorprenderme. Es que hay demasiados hacks. Cuando tu hija es chismosa. Mmm, caliente. Y mi mamá, ¿por qué estará haciendo eso? Le voy a ir decir a mi papá. ¡Chamaca, no, no sea chismosa! Ya ni grabar pistos en tranquilidad se puede. Papá, no miras que mamá estaba bailando muy sexy, ve a ver. ¡Qué chismosa! Ahorita voy a ir a ver, hija, gracias por decirme. Menos mal, esa chamaca no es mi hija, porque ¡ay, santos cielos! Mi amor, ¿por qué estás bailando así? Y a Cuyen le estás bailando así, ya me puse celoso. A nadie, mi amor, yo soy re fiel contigo, tú ya sabes. Ajá, él no está haciendo nada malo, solo está bailando, grabando unos tistosito. Bueno, amor, sigue con lo que estabas haciendo. ¡Chamaca, castrosito! ¿Cómo hacer a Mr. Vistenbra o caben en menos de un minuto? He estado esperando este tutorial por mucho tiempo. Ya todos saben dónde poner los ideas, así que ponemos este accesorio en la cabeza. ¡Rayos! ¡Es igualito! Más parecido a Mr. Viz que eso, creo que no hay. De ahí colocamos la playera con el logo. ¡Idéntica! Y finalmente este pantalón. ¡Uh! ¡Guau! ¡Era igualito! Ahora sí, como buena persona, podemos ir a regalar dinero a la gente. Obvio, para que sea más creíble que es Mr. Viz, hay que regalar dinero. ¿Saben cómo él lo hace? ¡Mr. Viz, yo también quiero! ¿Qué harías con 30 Robux? Los ahorraría, obvio. ¡Oh! Me compraría un nuevo pelazo, me compraría un office perroncísimo y una bolsita quizás también si me alcanza. Cositas simples como yo. Comprar una ropa y darle a mi hermano. No esperaba esto, ¿y ustedes? No, yo tampoco lo esperaba. Por eso me quedé hoy. Vamos a tu negocio. Porque él también quiere. Parece que sí le va a domar. Eso no es. Está bueno. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Muchísimas gracias! De nada, mucha suerte. Bueno, suerte ya tuvo con que le regalaran 30 Robux. ¿Y yo? Juego de Roblox que te haya comido a jugar. Levanta un jipi. ¡Ay, qué bonito! Este juego se trata de cuidar a tu propio jipi para que no muera de hambre o te lo llegara a fallecer. Básicamente es un estilo de Tamagotchi pero en Roblox. Tendrás que estar tocando a tu propia mascota para que te dé dinero y así poder comprarle comida. ¡La mascota es una ternurita! Tendrás una computaroba que te ayudará a comprar objetos y mejoras para estar al top y así debloquear nuevos lugares para obtener trajes, eventos y trabajo. Más trabajito para tener más dinerito y así comprarle más cositas a tu mascotita. Habrá personas que te querán desaparecer a tu jipi y otras personas que querán entrar a hackear tu PC para robar toda tu información. O sea que también hay que protegerlo. Podrás investigar a tu mascota de diferentes maneras para que así sea más única la experiencia del juego. ¡Me encanta! Es una cosita muy bonita. ¿Podrás proteger y curar a tu propio jipi? Te la da en comentarios. Pensándolo bien, mejor no lo juego. Es que la última vez que jugué al Tamagotchi, el mío... Y no quiero que le pase eso a mi jipi. ¡Hax! Que tal vez no sabías en el Brocaven. Tal vez sí sabía, tal vez no. ¿Quién sabe? Primero ponemos el auto de bomberos, nos subimos a la escalera, después vamos a poner la pelota de básquet, sacamos el auto y ya estaría. ¡A mí! ¡A mí! Pero si quieren volar más alto, no te preocupes, yo te enseño. Sí, sí quiero saber cómo se hace. Después de hacerlo primero, escribimos en el Chetavki, ponemos el caballo, nos subimos en él y ponemos la pelota y ya. ¡Oh! ¡Miren! ¡Casi que está volando! ¡Me encanta! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a intentar! ¿Y qué hacemos en tu escuela? No sé, tú dime. Aquí es donde me da clases privadas el profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas, el mismo que está saliendo con su mamá. Ay, esto va a terminar muy mal. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Aún tienes el martillo que te di? Sí. ¡Con martillo y todo! ¿Y para qué la ocupamos? Es una herramienta que usaremos más tarde. Es una mouse que herramienta misteriosa. Ya tengo miedo. Entremos que se nos hace tarde. ¡Ay, no! Ok, esperemos que todo salga bien. Ahí está el profesor. Buenos días, Caimito. Buenos días, profe. Buenos días. Banana. ¿Y la banana qué hizo? La banana no hizo nada malo. Buenos días, profe. Veo que trajiste a un amiguito, Caimito. Sí, profe. Es mi mejor amigo. Me alegra oír eso, Caimito. Y cuéntame, ¿cómo está tu mami? Bien. Pero eso ya lo debes saber, ¿verdad? En fin, la hipotenusa. Ella está bien, profe. Me alegra oír eso, Caimito. Bueno, empecemos con las clases. Lo que veremos a continuación será cómo dividir con punto decimal. Saca el martillo. Es piedra, ¿qué hago? No, que ya lo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí lo va a hacer! ¡Ah! No los juzgo. ¿Quién lo manda a estarse enamorando de su mamá, pues? Yo cuando me encuentro a una parejita tóxica. ¡Chisme! ¿Cómo vuelas? Vuelo con comandos. Ajá, ajá. Pero ustedes síganle, que el chisme está bueno. Sigan peleando, pues. Para eso estamos aquí. No te acerques a ella. No te acerques a ella. Ok. Ay, amigo. Después de esa caída, parece que tú tampoco te acercarás a ella. No seas pesado. Solo le preguntaba. Ella es mía. Ok. No te acerques más a ella. Oh. Vaya. No. Qué tóxico. Bájale a esa intensidad. Miren. Cómo la cuida. No deja ni que la toque. No. Si te vuelves a acercar, te baneo. Y más o menos, ¿cómo piensas bañarlo? Lo va a bañar con el poder de su mente. Porque de otra forma no sé cómo. Él no hace nada. Ajá. Él no le está haciendo nada. ¡Ay! Lo lanzó. ¡Uuuh! Está bien. Ya se estaba poniendo muy tóxico el chico. Vamos a encerrarlo por tóxico. Buena idea. ¡Ah! ¡Ups! Hola. Hola. Me imagino que se está derritiendo de los celos. Yo solo espero que así aprenda a dejar de ser tan tóxico. Toma esto y sé libre. ¡Ay! ¡Qué bonito! Moraleja, no seas tóxico. O el creador del juego te baneará. O peor aún, te encerrará. Mientras él coquetea con tu chica. Delicioso. Nadie atiende aquí o qué. Pero amiga, acabas de llegar. Oye, disculpa. ¿Qué quiere? Te conozco de algún lado. ¿De algún lado? ¿De dónde? No lo creo. Y si es así, no lo recuerdo. Sospechoso. Además, ¿de dónde te conocería? No lo sé, pero te me haces conocida. Recordándole. ¡Ay, es él, pero de pequeñiro! ¿Ahí te va, Sarai? ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Ay, mamá! Ya veo de dónde se conocen. ¡Falte, bitch! ¡Ya recordó! Ah, no manches. Sarai. Por ocho. Simón, sí soy. El mismo que canta y baila. El que te lanzó la pelota. Por la cara. Oye, ¿y cómo te ha ido? Pues todo tranqui. Ahí no más. ¿Y tú? Eh, la neta, yo no hago ni madres. La sinceridad ante todo. No es novedad, jaja. Jaja. Oye, ¿te gustaría salir un día? Morocho, pero qué caballerocho. Claro, pasa por mí a las cuatro en la casa dieciséis mañana. Vale. Vale, te veo después, guapo. ¡Qué bendición, bebé! Ay, ojalá salgan y se enamoren y se casen y tengan unos nenes súper lindos. A la madre. ¿Cómo que a la madre? Sin miedo, mijito. Ya la invitaste a salir y desinvitación no hay. ¡No puede ser! ¡Entró un ladrón! Manos arriba mugrosos. ¿Mugrosos? ¿Cómo que mugrosos? Más respetito. ¿Y este qué? Esto es un asalto, pobretón. Ajá. ¿Y si es un pobretón para qué lo asaltas? No es por criticar, ladrón, pero entonces estás robando a la persona incorrecta. Dame tu asiento o te mato. ¡Oh! Es un ladrón, pero de asientos. Chale. ¿Les quedó claro? No. Sí, pues, a mí tampoco me quedó claro. Solo dije que sí para convivir. Vas a ver, mugriento, no te alcanza ni pa' un chicle. ¡Ay! Sí, ni pa' un chicle. La verdad duele. Que me vista así no significa que sea pobre. Leí el chat. No. Oye, gorbo. Dame tu asiento. No es por criticar, ladrón, pero creo que no está funcionando. Tu estrategia. Por favor, déjenos salir de Latinoamérica. No. ¡Pornup! ¡Ah! No, lo voy a ma... ¡Oh! ¡Vaya, qué buen final! Pornup, vamos a mi casa. Me parece. Una hora después. Aquí es. Repampanos, tremenda casota. Sí, es gigante. Pero qué hacen todavía con el tieso, no entiendo. Pasa que soy humilde, bro. ¿En qué? Gracias, crocantis, por acompañarme. Cuenta la leyenda que de ahí surgió una hermosa amistad. Y el tieso, ¿saben? El ladrón. Resulta que no estaba tieso. Solo estaba de parranda. Ahora los tres son muy buenos amigos. Creo. Alto, mi amorcito. Aún no puedes irte. Porque, obvio, en la pantalla te estaré dejando más videítos. También super mega. Gracias por el amorcito. Te amo. Bye.